El Instituto Provincial de la Vivienda facilitó en la página web la actualización de datos para los interesados a inscribirse en sorteos de viviendas. Hoy se está publicando el padrón provisorio de las personas inscriptas en el IPB para ser postulantes al próximo sorteo de viviendas que se va a hacer sobre viviendas que están construidas, 100 viviendas en la capital, 100 en Estación Pacará y 100 en Villa Carmela. Por lo tanto, la base de datos nuestra va a englobar a las personas inscriptas en los departamentos Capital, Tafi Viejo, Yerba Buena y Cruz Alta. Desde hoy están publicados los padrones provisorios, por lo tanto, todo aquel que considere que se ha inscripto en el IPB y pertenece a esos departamentos antes del 23 de febrero del 2022, puede chequear si se encuentra en los padrones provisorios que están publicados. En el caso de las personas que se encuentran en el padrón provisorio incluidas, pero que hayan cambiado alguno de sus datos respecto de la fecha en la que se inscribieron, puede ser, por ejemplo, una persona que se haya inscrito hace 10 años y que en este momento tenga nuevos hijos en su grupo familiar. En ese caso, tienen que entrar a la página del IPB que es www.ipbtuc.gov.ar y ahí puede utilizar nuestro nuevo sistema de actualización de datos.